Mi admiración, mi respeto hacia cada uno de ustedes por su talento, por su disposición. Por eso el día de hoy no solamente es felicitarlos, sino honrarlos con su trabajo. Gracias por ser ejemplo, por ser motivación, gracias por ser parte de la mejor policía que tiene México. Para mí, ustedes son los mejores policías de México y lo tenemos demostrado y comprobado. Muchas felicidades y que viva Guastelinas. ¡Policía estatal! ¡Honor y libertad a los conscientes! ¡Honor y libertad a los conscientes! ¡Policía estatal!